Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz Y me llama el cocinero ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí Mira el bañador En la chancla Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada Ponerme la chancla y el bañador Voy a la playa y había subido la marea ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada Entrometida entre las piedras de chipiona en el faro Y cuando me entro en el restaurante me ve El cocinero con una paellera Y al otro la vente paella ¡Aquí se tira, tira, tira! ¡Aquí se tira, tira, tira! ¡Anda vete! ¡Anda vete! ¡Anda vete! ¡Mira a dónde llega el agua! Llega bárbara con el restaurante Y había subido la marea con los dos sacos de arco llama, llama para Sevilla llama a Sevilla y al último que cuando ya salió la bien de reglas estamos llorando me cobró y ya no fui más me fui andando a coger los amarillos hasta hoy me mandó por la noche a mi amada para el agua y por la mañana había subido cualquiera estaba en la paella a lo mejor está en el barco ese del petróleo en el prestigio en el petriense y ya no trabajé más la cocina ya borré sin la cocina no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla y ya borrecí la playa es mucho raro a los dos ya está esto no es para tanto así yo no quiero arroz yo no quiero arroz ni en China ¿varon? Ale 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 Ale